Me enseñaste a quererte Y con tan solo un beso engañaste a mi alma Te arruñaste de mi No mire tus errores Pues la vida contigo Parecía un sueño Todo era pasión Nunca vi en tus ojos Un destello de amor Me ilusioné contigo Ahora pago mi error Y sigo aquí Muriéndome Deseando tanto volverte a tener Besar tus labios Aunque no me quieras Dormir cansado De tanto querer Y sigo aquí Llorándote Se va mi vida Se pierde mi fe Una ilusión Y grita que regreses Pero sé bien Y sigo aquí Muriéndome Deseando tanto volverte a tener Besar tus labios Aunque no me quieras Dormir cansado Deseando tanto volverte a tener Y sigo aquí Y sigo aquí Y ahora no te Se va mi vida Se pierde mi fe Una ilusión Y grita que regreses Pero sé bien Que tú no has De volver Le Karen 25 24 27 29 27 28 30 30 30 31 Gracias.